¡Bravo! Presentando un nuevo perfil ¡Jackie Linnister! ¡Qué bueno! ¡Lindo! ¡Bonito! ¡De eso solamente se trata! De renovarse Cuéntanos por qué estos cambios ahora durante, bueno, 35 años que estás celebrando de carrera Claro que sí, Harry, yo muy contenta, muy feliz y dándole gracias a Dios porque podemos contar con este grupo para los que quieran Mira, yo tengo mi grupo, ya estoy en otra en otro way y es que, Harry, tú sabes que estamos en un constante movimiento estamos en un constante cambio y entonces yo quise darle un giro a mi carrera y esto, que no voy a dejar a un lado la balada, porque siempre me contratan para bodas, recepciones y todo lo demás, pero como firmamos contrato con una compañía europea que están sonando ahora el secreto por Holanda España las islas caribeñas entonces ellos quieren que yo haga algo así con movimiento con salsa merengue tropical sin embargo, es bueno que sepas que hay unos cambios ahí, ¿verdad? en la estructura de negocios o sea que hay elementos nuevos a la hora de comercializar Sí, así es, así es, Michael pero es bueno pero es bueno porque te renuevas porque tú eres un artista versátil porque te va a ir súper bien también bueno, tratamos de hacer las cosas bien hechas tratamos de hacerlo así para que el público pues tenga un material de calidad y este merengue que acabo de hacer es un vallenato ¿es el promocional? Sí, es el que viene en promoción dirigida magistralmente y al arreglo musical del maestro Armando Olivero con la la composición de Rolando Ochoa es un vallenato dedicado a Martín Elías Bueno, en tus presentaciones el público va a poder ver entonces las baladas bachatas, merengue ¿va a haber un show completo o depende la exigencia del público? Sí, depende como lo quieran si quieren conmigo bachata si quieren conmigo merengue si quieren conmigo salsa baladas con el grupo sin el grupo es diversificado y yo ahora voy a aprovechar miren, antes quiero enviar un saludo allá en Curazao que es mi productor ejecutivo ¿De nueva casa ahora? Curazao me encanta Curazao ¿verdad? me gusta limpio, bonito y tú no descansas mucho y como apoyan los artistas ellos creían que yo era una estrella de joy una nueva plaza así que un saludo para James Crone que fue el productor ejecutivo de estos temas también a a Gilbert Jensen Marlene de los Santos y todo el equipo que está trabajando con nosotros vamos a poner los números de contrataciones de Jacqueline Esteves que está con nosotros usted quiere su show su presentación ahí está allá en bachata en otra nueva vertiente en berengue en balada como la gente lo quiera como lo quieran y vengo con otra en otro way también vienen muchas sorpresas viene una salsa con un salsero internacional que no podemos decir todavía porque todavía él no le ha puesto la voz pero déjeme decirle algo este voy a aprovechar el momento para darle las gracias a un productor venezolano que se llama Herman Grames que fue quien me hizo el video en Bonaire del secreto y está sonando y está siendo visto por toda Europa y las islas y voy a llamar a mi hermana Sanja que también viene con su proyecto mi hermana Sanja Esteves ya tú sabes que swing es merengue y bachata también ella aparte con su proyecto pero estamos aquí yo también tengo les voy a a presentar una bachata una bachata bien chula voy a llamar bachatero vengan jocelo vengan con arreglos de José los Reyes de San Francisco de Macorís vengan vengan bachateros vengan conecten esto completo esto un show completo ahora si es de eso se trata buenas tardes dejamos con Jacqueline Esteves